Salma Hayek está en Galavisión. Salma Hayek protagoniza a Teresa, la historia de una joven inteligente y bella, llena de sueños y ambiciones que lucha por escapar de la pobreza. Para entrar en el mundo que la deslumbra, se vale de sus encantos, pero esto la coloca en una encrucijada, el amor de su vida o el hombre que puede hacerla rica. Teresa, sígala todos los sábados y domingos a las 12 del mediodía este 9 de la mañana pacífico.